Yo les voy a compartir hoy cuál es mi salsa preferida para acompañar las pastas y los ñoquis, canelones. Cuando realizamos las clases presenciales y también las clases online, recuerden que trabajo solamente con tubérculos. Todas mis recetas son libres de alimentos inflamatorios, transgénicos, como el arroz, el maíz, la avena, los cereales, inclusive frutos secos. La base de mis recetas son tubérculos, que se convierten en masas para luego hacer panes, postes, pastas, etc. Esta es una salsa con la que siempre me piden tips para acompañar los ñoquis o para acompañar canelones, raviolis, lo que se haga con las masas de tubérculos. Yo corto en cuadritos pequeños la cebolla, tomate, ajo, orégano y albahaca. Esto lo dejo cocinar por aproximadamente unos 15 minutos, cuando comienza a secarse, porque al momento de agregarle la sal, el tomate comienza a deshidratarse. Lo tapo 5 minuticos y tengo mi salsa lista. Esta salsa es deliciosa, inclusive, si no te gustan los trozos de tomate, porque a mi me gusta que sea así como medio cortes, ¿cómo se llama? Que no sea chiquitico, que no me quede como un puré, porque me gusta sentir el tomate cuando muerdo o coloco un bocado de pasta, ¿no? Este corte es grotesco, exactamente el término en gastronomía culinaria, no lo sé, porque como siempre les comento, yo soy cocinera aficionada, yo no estudio a cocina, así que los términos literales de las personas que estudian cocina no los manejo yo, además que me gusta llegarle a cualquier público, ama de casa, mamá o papá, que sencillamente les guste cocinar. Así que bueno, esta es mi receta, una vez que ella se enfría la dejo reposar y es fría que la voy a guardar en la nevera o la voy a congelar, antes no. Así que espero que lo disfruten, sin medidas, al ojo por ciento, involucrense con su creatividad y dejen esa musa aflorar.